¿De Cici? ¡Sí! ¡Sí! Me parece demente. Si, vos porque no viste mis fotos. Rompiste la madera. Bueno. Gracias. Aguanta que no caiga. No, no. Eso, perfecto. Oh, no. Oh, esta miñequera es la peor en el mundo. Anda al cuché. Ahora. No. ¿Qué? Tentá de apoyarlo en la base para que no... Ah, no. Es duro el suelo acá. Sí. Está bien. Es duro el suelo. Es duro el suelo. Tiene escoria. Tiene escoria. Listo. Ahí está. Uh. ¿La rotulance? Sí. Ahora la rotulance. Todo limpito adentro. Todo limpito adentro. Y rotulancia. Y rotulancia. Listo. Nodillo. Está bien. No. Tres minutos por muestra. Jajaja.